Buenos días, soy coronel Alejandro, comandante general de la policía invitada. Estamos en conjunto con el Comité Internacional de Cruz Roja en un coloquio en donde están invitadas las policías de América Latina para discutir un tema que se ha vuelto relevante en estos días y es precisamente cuál es la labor de la policía, de las policías en el tema de la migración. La policía tiene una doble función en este sentido, que por un lado es salvaguardar la integridad de las fronteras, la seguridad pública, el orden y la soberanía, y por el otro también salvaguardar la vida de las personas migrantes independientemente de cuál es su origen o motivo de migración. Lo que nosotros pretendemos es entregar herramientas para la policía que le sirvan para poder actuar en una forma coherente con la función que desempeña, que obviamente es la doble función, proteger y salvaguardar la integridad y el ejercicio de la ley dentro del país, pero también salvaguardar la vida y la integridad física de las personas migrantes. La Policía Nacional Civil, por medio de la Subdirección de Prevención del Delito, ha trabajado dos protocolos, uno que es precisamente para población migrante y la otra que es para niñez no acompañada, que dan los protocolos de actuación para garantizar los derechos de las personas en el momento de una eventual detención. Gracias por ver el programa con fuerzas policiales de la Unidad y la delegación.